Suena la clave, suena el bongo, el ritmo con tumbadora y el timbalero mayor. El bajo y su tumbaíto, el güiro con su sabor, su sí con la melodía, piano sintetizador, la plata para adornarle, las voces bien afincadas. La, 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 el trombón que está sonando, la salsa nunca se acaba. La salsa nunca se acaba, la salsa nunca se acaba. Oye, mi salsa nunca se acaba. La salsa nunca se acaba. Los bailadores nunca se paran. La salsa nunca se acaba Que vengan todos a guarachar La salsa nunca se acaba Es que mi rumba tiene salsa y sabor La salsa nunca se acaba La salsa nunca se acaba La salsa nunca se acaba Hoy voy a morir de una mara Y la asesina eres tú Este masoquismo es rentable Aunque me afecta la salud Me hago el sordo y ciego Sabiéndome puede ir mejor Cuidadito y te crees que eres muy sabia Amor no quita conocimiento Yo sabía en quién eres tú Mala Tú eres mala Así me gustas Así me encantas Malvada Pero estás buena No me importa Que seas una canalla Tú me enciendes Y me apagas Me subes a la cima Y me lanzas Esa vaina Me acorrala Una psicología Que me atrapa Y esa maldita guitarra Tú eres mala Pero me gusta Voy a permitir tus chantajes Aunque resulten Mi perdición Tengo una paciencia adaptable Que ese amor da A esta situación Me hago el sordo y ciego Sabiéndome puede ir mejor Cuidadito y te crees que eres muy sabia Amor no quita conocimiento Yo sabía en quién eres tú Ah, tú crees que yo no sé Mala Tú eres mala Así me gustas Así me encantas Malvada Pero estás buena Y no me importa Que seas una canalla Tú me enciendes Y me apagas Me subes a la cima Y me lanzas Esa vaina Me acorrala Una psicología Que me atrapa Dígame chaval Pero es verdad Que mala tipa Mala Mala Tú eres mala Así me gustas Así me encantas Malvada Y no me olvidar Y no me olvidar Y no me olvidar Y no me olvidar Si no nos viecas No me voy a Initiative Y no me olvidar Pero no me olvidar No me olvidar No 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 Gracias por ver el video.